Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto darles la bienvenida a este evento que con el cambio de responsable de la Cátedra, Miguel Ángel Granados Chapa, tendremos la oportunidad de escuchar dos conferencias de primer nivel. Para dar inicio, presento a nuestras autoridades y panelistas. Se encuentra el doctor Raúl Royden. ¿Cómo está? Secretario Académico de la División. Gracias. Está también el doctor Gustavo Rojas Bravo, jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. El profesor José Reveles, que es responsable saliente de la Cátedra, Miguel Ángel Granados Chapa. El profesor Jacinto Rodríguez Munguía, responsable entrante de la Cátedra, Miguel Ángel Granados Chapa. Y nuestros dos conferencistas, el doctor Lorenzo Meyer Cosío. Y la doctora María Amparo Cazar. Muchas gracias. Para dar inicio, toma la palabra el doctor Raúl Royden. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya. Qué gusto que estén acá en el inicio de una nueva etapa de la Cátedra de Miguel Ángel Granados Chapa, que hemos tenido aquí en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño desde hace un poco más de dos años, dos años y medio casi, pero que en realidad se creó desde 2011, gracias a la iniciativa y el esfuerzo de nuestro colega, que en paz descanse, Omar Raúl Martínez. Es una parte del legado que nos deja acá, porque él le empujó mucho para que se creara la Cátedra y que fue también apoyado en su momento por nuestro actual rector, Eduardo Peñalosa, que entonces era jefe de departamento de Ciencias de la Comunicación. Y se crea esta Cátedra con la intención de tener en nuestro ambiente universitario, dentro de la División, la presencia de los valores que implica la figura de Miguel Ángel Granados Chapa y su quehacer periodístico. Ícono del periodismo en México y un columnista ejemplar. Ustedes pueden revisar gran parte de su trabajo en nuestro sitio web de la Cátedra, Cátedra de Granados Chapa.coa.guam.mx, y para aquellos, sobre todo, que son más jóvenes y que no alcanzaron tan de primera mano a leer al maestro Granados Chapa. Bueno, hace dos años y medio entonces se pone en marcha nuestra Cátedra con la presencia del maestro José Reveles aquí presente, quien la coordinó durante este tiempo de una manera excelente. No nos queda más que dar todo nuestro agradecimiento por su entrega, por su espíritu crítico, por su voluntad siempre de acercarnos a la comunidad universitaria, todo tipo de contenidos y personalidades relevantes para el ámbito del periodismo y relevantes, por lo tanto, para la vida social de una comunidad como la nuestra. Aunque no hay una presencia fuerte del periodismo en nuestros planes de estudio, sabemos que es muy importante que quienes estudian comunicación y en general todo estudiante universitario tenga acceso a los valores que el buen periodismo promueve. Además de la entrega y el trabajo del maestro Reveles, se suman su gran experiencia en el medio periodístico y su sabiduría y su bondad como persona. De verdad que estamos muy agradecidos por su labor. Incluso él terminó oficialmente, por aquello de las limitaciones de la legislación universitaria, de su coordinación en la cátedra hace algunos meses, pero continúa con nosotros empujando las actividades que giran en torno a esta cátedra. En estos poco más de dos años, hemos tenido invitados tan importantes como, por mencionar solo algunos, Alejandro Sola Linde, Virgilio Caballero, Carmen Aristegui, Humberto Musacchio o Francisco Paoli. Además de la impartición en dos ocasiones del Diplomado de Periodismo de Investigación, que también con una calidad y unos profesores muy, muy importantes. Así, periodismo, ética, investigación, política, temas tan profundos como la crisis y las posibilidades de futuro, han sido temas relevantes que se han discutido en el seno de la cátedra en este tiempo. La labor del periodismo para entender las relaciones que dan forma a la realidad es relevante para la universidad pública y para su comunidad, mucho más en un país tan lastimado como el nuestro y del que también la labor de la cátedra nos ha ayudado a hacer conciencia y a tener presencia en estos últimos años. Además, nos ha permitido ser un núcleo de reflexión importante en temas como periodismo, coyuntura política, derecho a la comunicación y fortalecer la presencia pública de la Huancoajimalpa en el imaginario de los pobladores de la ciudad y del país. Hoy es el momento de hacer un cambio de esta feta, ya que, como les decía, la legislación es muy precisa y el encargado de la cátedra tiene una duración de dos años. Pero estamos muy contentos y muy complacidos de que el profesor Jacinto Rodríguez Munguía será quien se encargue de las labores y de continuidad de nuestra cátedra. Confiamos en él al ser la persona indicada para mantener los propósitos de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, así como los valores que la misma implica y que lo hará con la calidad y profesionalismo con la que se ha manejado la cátedra hasta el momento. Y pues esas son mis palabras. Ahorita cedo la palabra al doctor Gustavo Rojas Bravo para que nos hable un poco al respecto y le doy la bienvenida también a nuestros invitados que se suman a esta lista de personas notables en el quehacer periodístico y de la comunicación en México y del análisis también. Y reitero mi agradecimiento por estar presentes acá. En primer lugar quisiera informarles que no pudo estar con nosotros el rector de la unidad y la directora de la división porque fue convocada a una sesión del colegio académico de la universidad que está en complejos procesos de decisión de su junta directiva y no pudieron estar con nosotros y quiero en su nombre darles una excusa. Quisiera destacar dos cuestiones simplemente. Es uno, la importancia para la universidad de contar con una cátedra como esta. Esta cátedra fue creada hace ya tiempo en el acuerdo 11-11-11 del Consejo Divisional entonces presidido por el doctor Cristian Lemetre y creo que es una cuestión muy importante, es un puente muy importante que vincula a la universidad con sectores que de otra manera nos enclaustraría mucho, nos trae, nos alimenta, nos aporta nuevos elementos de reflexión. Hemos tenido la fortuna de que en la primera fase de la cátedra contamos con el profesor José Rebeles, la universidad que le manifiesta su enorme agradecimiento por su participación con nosotros y realmente su espíritu de desarrollo en todo esto. Y la cátedra ha avanzado varias cuestiones y ya nos ha anunciado el doctor Roy en algunas de ellas. Creo que hay que destacar algunas otras. Hay que destacar, por ejemplo, el desarrollo de un diplomado de periodismo de investigación que ha sostenido la cátedra y que va a entrar en su tercera versión y que permite ser realmente un punto muy fuerte de encuentro con gente que practica el periodismo de investigación y que ha tenido mucho éxito en la gente que ha demandado esto. La figura de Granados Chapas es una figura muy importante, es una figura en términos simbólicos que nos lleva al desarrollo de un análisis de los últimos 40 años de la política en México. Es un observador crítico de este proceso y está toda su obra ahí que nos permite reconstruir procesos complejos. Hoy día creo que es muy importante reconstruir varios procesos porque estamos en un periodo de alta dificultad de explicarnos qué es lo que está pasando y afortunadamente contamos con la presencia de analistas tan destacados como el doctor Meyer y la doctora Casar aquí, que nos pueden ayudar, al menos en este campo específico de las leyes de archivos, a proponernos algunas cuestiones. Y la otra cosa que creo que es muy importante de la figura de Granados Chapas y de la cátedra es que esto tiene un efecto directo en la formación profesional de los comunicadores. Nosotros formamos comunicadores y es muy difícil formar comunicadores sin hoy día dimensiones éticas fundamentales y en ese sentido diría yo que Granados Chapas es una figura prototípica, un modelo ejemplar que pudiéramos poner en juego en un tiempo difícil, confuso, etcétera, y que permitiría tener algunos elementos importantes. Para nosotros tenemos mucha expectativa en el tránsito del maestro Jacinto Rodríguez en la cátedra y sin duda tiene un difícil papel para llenar el espacio que nos deja en esta un personaje como José Rebeles a quien manifiesto una vez más el reconocimiento de la universidad por su trabajo y mi muy personal aprecio por todo. Gracias. Sin más, yo quisiera dejar a Jacinto que va a presentar la sesión de hoy y que hace su estreno en esto de la conducción de la cátedra. Bueno, yo voy a tratar de… muchas gracias por todas las palabras, agradecimiento al doctor Royden, al doctor Gustavo Rojas, encantado de la presencia aquí de Maramparo Casar y de Lorenzo Meyer, grandes maestros, gracias Jacinto, pues que va a continuar en esta labor. Yo no quisiera tomar mucho la palabra porque no es el lugar ni el momento para hacer un recuento de lo que la cátedra ha podido hacer, pero bueno, por lo menos menciono esta promoción del debate y la crítica en ciertos temas. Aquí estuvimos sentados haciendo el análisis del consumo lúdico de la marihuana, por ejemplo, con la presencia de alguno de los que yo llamo los cuatro fantásticos, los que obtuvieron permiso de la corte para poder sembrar y consumir la cannabis. También tuvimos una mesa redonda sobre el 68, por ejemplo, o sobre estas investigaciones periodísticas en donde ya no son un solo medio, un solo periodista, un solo equipo, sino estamos hablando de multimedios, multipaíses, multireporteros, haciendo un trabajo fenomenal como fue el Panama Papers. También tuvimos una mesa sobre eso. Creo que son formas de acercamiento entre lo que hace la academia y lo que hace la sociedad, lo que hace el periodismo. Y bueno, me sospecho que esto se va a tener que continuar, no por un afán de continuismo exactamente, sino con innovaciones, con nuevos acentos, con rectificaciones en el camino para poder hacer que realmente tome más cuerpo la cátedra en el seno de la sociedad mexicana. Creo que son necesarios espacios de debate, de discusión, de análisis, y sobre todo de recordatorio de quien ejerció de manera tan honesta, tan profunda, tan ética, el periodismo como fue Miguel Ángel Granado Chapa. Cuando hace poco más de dos años, a finales del 2014, se echaba a andar la cátedra ideada, promovida y creada por esta unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, no solamente recordábamos el talante enérgico de aquel alegato que Miguel Ángel hizo en defensa de los desaparecidos mexicanos, digo, cuya ausencia debería ser una espina en la conciencia de cualquier gobierno que se respete, sino aludíamos a esa especie de relatoría, de sentencia, de epitafio, sobre el fracaso de una guerra sesgada contra el narcotráfico, que ya transitaba hacia tragedia humana, que el columnista de Plaza Pública pronunció delante de Felipe Calderón. Fue cuando le otorgó el Senado de la República la medalla de Belisario Domínguez, en donde el presidente entonces no le colgó la medalla a Miguel Ángel, no pronunció un discurso, porque esas fueron precondiciones de nuestro personaje para recibir esa condecoración que republicanamente le entregó el presidente en la mesa directiva, que era Pablo Emilio Madero en ese momento. Pero me interesa destacar esto porque habla exactamente de ese espíritu pues indomeneable, vamos a decirlo así, no se arredraba frente a los poderes y los trataba con el respeto debido también. En esa ocasión, delante de Calderón, que tenía dos años con su guerra, Miguel Ángel Granados decía, el ímpetu feroz de la delincuencia organizada parece no reconocer límites, los rompe todos, sorprende cada día con su ubicuidad y sus desplantes osados y crueles. Los poderes fácticos, sigo con Miguel Ángel, los que gobiernan sin haber sido elegidos, los que buscan y obtienen ganancia de negocios que atentan contra el interés general, gobiernan en mayor medida que los gobiernos. La lucha de unos y otros poderes ilegítimos contra la sociedad, su éxito en el propósito de dominarla, es favorecida por una situación económica y material cada vez más adversa. Como era costumbre en su dialéctica discursiva cotidiana, Granados no cerraba la puerta al optimismo y a la esperanza, aún en condiciones más deplorables que su aguda visión identificaba. Daba norte, daba visión de futuro, proponía soluciones racionales muchas veces y tal vez utópicas y a manera del deber ser en otras ocasiones, en lo que él mismo vislumbraba como aparentes callejones sin salida. Cito nuevamente un párrafo de Miguel Ángel Granados. No nos deslicemos a la desgracia, menos aún caigamos de súbito en su abismo. Cada quien desde su sitio, sin perder sus convicciones, pero sin convertirlas en dogma que impide el diálogo, impidamos que la sociedad se disuelva. Estas palabras podrían haber sido escritas ahora mismo, hace unas horas, luego de que Cancún y Playa del Carmen saltaron en un par de días al escenario de la violencia irracional, generando una inseguridad que se había larvado ahí durante años. Si menciono al personaje de Granados Chapa y la circunstancia violenta de entonces y de ahora, es que hay conciencia y consecuencia respecto al hecho de que sus aportes al análisis de la realidad tienen una vigencia en el tiempo más allá de su desaparición física. Es labor de la cátedra recuperar y poner a disposición de las nuevas generaciones de estudiantes y académicos el legado de este periodista honesto y ejemplar, ético por definición. Yo ahí dejo la intervención, que era un poco más larga, pero tenemos que dar lugar a realmente la exposición de los doctores Meyer y Casar. Muchas gracias a todos los aquí presentes en la mesa por esta presencia, haber atestiguado este cambio de esta feta, como decía Royden, con Jacinto Rodríguez Munguía, que yo creo que será muy beneficiosa para la cátedra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las autoridades de la UAM por confiar en su servidor para este cargo, que honra esta cátedra, que honra a nuestro muy querido maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Ese va a ser uno de los retos, uno de los retos, por lo menos de esta primera etapa, saber y poder compartir y poder difundir lo más que se pueda, para empezar en este plantel con los estudiantes, la obra de Granados Chapa. ¿Quién es Granados Chapa? No como un personaje más, sino con todas las contribuciones, contribuciones profundas que hizo, no sólo al periodismo, sino al debate, a la reflexión. Y adelantarse, como decía Pepe, adelantarse muchísimo a lo que, por desgracia, sigue siendo nuestro país. Muchas gracias a Pepe por sus palabras y, por supuesto, por todo el trabajo que ha hecho. Es un reto, es un reto. No se trata de igualar ni de competir, sino de ver cómo aumentamos y mejoramos todo lo que hizo Pepe. Seguramente vamos a contar con él. Ya estamos negociando su contratación con un buen sueldo para que siga estando ahí con nosotros. Esperamos lograrlo. Y, por supuesto, un agradecimiento muy, muy especial a María Amparo Cázar, a Lorenzo Meyer, por venir desde el mundo de allá hasta el mundo de acá, que ya eso es, sin duda, una gran, gran tarea. Muchísimas gracias. Ahorita hablamos un poquito de lo que, de verdad, me parece que es muy importante. Seguro hoy todo el mundo habla de Trump, pero no podemos dejar de lado que tenemos asuntos internos pendientes, muchos, muchos asuntos internos pendientes, y uno de esos es este asunto de la ley de archivos. Haré una par de, algunas reflexiones muy rápidas sobre el periodismo, un poco cómo yo veo las cosas, y un poco hacia dónde irán, en términos generales, pues un poco la apuesta de su servidor. Nunca será lugar común, ni estará de más seguir denunciando, que en México la libertad de expresión, particularmente la que se refiere al buen oficio periodístico, está bajo permanente amenaza, particularmente por parte del Estado mexicano, y los diferentes niveles del poder político. Eso ha ocurrido durante muchas décadas. Pero a ello, hay que agregarle la violencia a la que se sumó el crimen organizado. De ahí que la libertad de expresión periodística, ya no solamente está amenazada por un poder, sino por un grupo de poderes. Malas noticias para el periodismo mexicano y la libertad de expresión. Pero esos son los síntomas de lo que, en mi opinión, tienen varios orígenes de explicación. Tomaré en esta ocasión sólo dos de ellos. Un sistema político que está diseñado para la opacidad, y desde la opacidad. El poder lo define en unos cuantos y solamente le informaban, si acaso, a la sociedad de quién sería su gobernante. Un sistema político que nunca se pensó abierto, transparente, de cara a la gente. En ese proyecto de sistema político, a muchos periodistas e intelectuales se les validó, no se les validó como pueden o pueden ser, o lo que deben ser, un contrapeso del poder. Para el sistema político mexicano, los periodistas o son aliados o son enemigos. Durante décadas, la mayoría de los medios apostaron por ser aliados. No todos, pero la gran mayoría. Para la mayoría, todo el apoyo del dinero y los beneficios publicitarios. Muchos terminaron siendo un gran poder también. Los que no, las excepciones, se les trató y se les sigue tratando como enemigos. Esta visión de conveniencia que se tiene de los medios y los periodistas desde el poder político explica la indiferencia con que el Estado ha defendido las amenazas contra periodistas y la libertad de expresión. Es claro que al poder y al sistema político se le viene bien una prensa con miedo, acorralada y poco profesional. Y es claro que a los gobiernos y al sistema político, y acá entro en el segundo tema, le conviene el estado de cosas que hace de los medios y los periodistas un grupo altamente vulnerable. Y si bien una parte importante de esa vulnerabilidad es resultado de una combinación entre violencia abierta y persuasión vía sobornos directos o sutiles como el control de la publicidad gubernamental, hay otros elementos que los mismos medios y periodistas nos encargamos de proporcionar. Insisto, sin dejar de apuntar la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la libertad de expresión, me parece que nuestro gremio y sobre todo los periodistas hemos ayudado en cierta medida a esa vulnerabilidad. Son varios los factores que han abonado. Uno de ellos es la división entre el mismo gremio. Espacio, ese espacio que deja la división entre nosotros funciona muy bien para los poderes formales e informales. Por ahí se socava también la libertad de expresión. Difícil romper con ese absurdo legado por décadas, ese y otros absurdos legados por décadas. Es una tarea difícil, pero no imposible, y al menos eso quiero creer que podemos superarla poco a poco. Tenemos muchos pendientes para hacer de la sociedad nuestro aliado. Que el poder político, en todas sus expresiones, entienda que no somos sus enemigos, tampoco sus aliados. Somos un contrapeso necesario en un sistema político que pretenda ser democrático. Nos falta más autocrítica, más reflexión de todos nuestros pendientes como medios de comunicación y como periodistas. Sí, sí, de frente al Estado, sí, críticos al Estado, sí, contrapeso del Estado, pero también los medios, me parece, y muchos periodistas hemos dejado de reflexionar sobre los pendientes que tenemos. Necesitamos hacerlo de frente a la sociedad. Muchas de esas cosas comienzan en nuestra casa, en lo individual. despojarnos de esas formas de hacer periodismo y ser periodistas que nos legaron otros que ya no nos corresponden seguir reproduciendo. ¿Cuál es la estafeta que vamos a dejar a las siguientes generaciones de periodistas? Se preguntaban, hace muchas décadas ya, ojalá y tengamos mejores respuestas para los periodistas y la sociedad que está esperando mejores cosas de los medios y de los comunicadores. Desde la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa, haremos todo por sumar esfuerzos para ello desde varios frentes. El debate, la reflexión, la actualización de periodistas, el impulsar asuntos tan fundamentales como la ética, la vinculación, la vinculación importantísima entre periodistas, medios y academia. Me parece que es fundamental, es una división que no debería de existir o por lo menos no seguirla reproduciendo. En fin, esa será parte de nuestra tarea. Esperemos poder contar con ustedes, con periodistas, con alumnos, con autoridades, con gente tan importante como Amparo Cazar, como Lorenzo Meyer. Esperamos poder acercarnos a esto y, bueno, estarles rindiendo cuentas de todo lo que hacemos. Gracias, gracias por seguir, gracias por estar, gracias siempre a todos. Y, por supuesto, con esto, dar paso a uno de los temas también pendientes, muy pendientes, que tiene que ver con nuestro presente, que es nuestro pasado. No hay, no hay, no podemos, en mi opinión, no podemos mirar nuestro presente y aspirar a un futuro distinto, un poco distinto, sin saber qué fuimos hace décadas así en corto. Lorenzo Meyer ha trabajado muchísimo la historia, muchos asuntos de la historia. En lo particular hay una preocupación porque se está procesando en estas semanas una ley, una nueva ley de archivos, donde hay algunos temas que preocupan porque ahí se mantienen y otros que pareciera que podrían no sólo complicar más el acceso a los archivos y a la historia, sino cerrar de golpe una serie de relatos, de documentos, que muestran de qué nivel puede ser el exceso, el abuso de poder de un gobierno cuando no tiene contrapesos, cuando la memoria, cuando la memoria se guarda, se esconde y se niega a aceptar sus excesos. No tenemos un Estado que haya aceptado los excesos de los 60 y de los 70, y esos dos fondos, nada más con esto abro para abrir un poco boca, esos dos fondos particulares a los que tuvimos acceso hace 15 años, que teníamos acceso de manera un poco más directa, han sido cerrados desde hace dos años. El fondo de la Dirección Federal de Seguridad, el fondo de la Sedena, donde en particular hay documentos que muestran, que comprueban los excesos de un poder político, delitos de lesa humanidad, delitos que tendrían que procesarse de otra manera. Es preocupante lo que pueda pasar, me decían ayer, el 14, ya hablarán ellos con más detalle, el artículo 14 transitorio, que ponía en riesgo como este, volver a revisar los documentos, que ya se vean abiertos, al parecer quedó fuera ya, al parecer, yo decía hasta que no esté en la ley, vamos a ver qué ocurre. Pero hay otros elementos más que preocupan y que creo que es momento de seguir alertando y de seguir exigiendo. No, no, no podemos seguir siendo un país si no revisamos lo que fue nuestro gobierno y todavía un poquito lo que nos compromete. Hasta dónde algunas generaciones de ciudadanos, de medios de comunicación, empresarios, grupos religiosos, etcétera, también de alguna manera fueron copartícipes, tan sólo con su silencio. Hay que revisarlo. Por muy difícil que sea, Argentina, Guatemala, Chile, otros países han procesado de frente, con todo y sus pesadillas, lo que ha sido su pasado. México nos estamos negando y me preocupa que esa ley siga consolidando el silencio como una forma de control político. Yo con eso nada más abro quienes nos van a venir a platicar más en profundidad de ello, pues es la doctora María Amparo Cázar. Muchísimas gracias. Y el doctor Lorenzo Meyer, son altamente conocidos. Yo no sé si requieran que les lea de su currículum. Si no, todos tienen computadora, métanse ahorita y van a ver que es sorprendente. Entonces, preferiría dar paso a ellos. ¿Les parece primero y después Lorenzo Meyer? Perfecto. Bueno, pues por favor, muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Muy buenas tardes. Una felicitación. Hola, muchas gracias por tenernos aquí, al doctor Meyer y a mí. Una felicitación al entrante y al saliente de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa y dos agradecimientos, uno desde luego a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño y la otra a una joven y brillante periodista que a su muy, muy corta edad la admiro por su tesón y porque me puso a estudiar la ley de archivos, que sabía algo de ella, pero me daba vergüenza presentarme aquí sin haberla estudiado a fondo. Así que muchas gracias, Lucía Vergara. Lucía es la joven periodista. Creo que si viviera Granados Chapa sería el que estaría abanderando esta causa en contra de la iniciativa que está en el Congreso sobre la ley de archivos y estaría siendo la punta de lanza. No habría cejado, ahora se ha bajado la discusión sobre la ley de archivos. No podemos dejar que desaparezca el debate público por el gasolinazo, por lo que estamos viviendo, por los sucesos de violencia que mencionaba José Reveles ahora en Cancún. Hay que mantenerla en el debate público porque si no la mantenemos en el debate público nos pueden volver a pasar, como muchas otras veces, un gol. Desgraciadamente esta ley de archivos no merecería la caracterización que hacía José Reveles de Miguel Ángel, honesto, ejemplar y ético. No sé si las leyes pueden tener un componente ético, pero si pueden, desde luego la ley de archivos o la ley de archivos que se pretende pasar no la tiene. Muchas veces cuando pienso en México, en nuestro país, estoy tentada a calificarlo como el país de la simulación, otras como el país de las excepciones o las legislaciones ad hoc o incluso ad hominem, que se hacen para un propósito inmediato y que no tiene ni siquiera la aspiración, ya no digan la capacidad de ver hacia adelante. Otras más pienso en mi país, como con Lenin en su famoso Un Paso Adelante, Dos Atrás, o que seguimos siendo un país de castas en el que los privilegios son la norma, la norma más que la excepción. Y cuando digo la norma, digo la norma legislativa y la norma en el sentido de lo que ocurre regularmente. ¿Y por qué digo esto? Porque estas caracterizaciones me vuelven a la cabeza cuando examiné la ley general de archivos o la iniciativa de la ley general de archivos. La ley de archivos me parece una simulación porque se viste de una presunta modernización opuesta al día cuando en muchos de sus artículos lo único que veo yo es una regresión, no una actualización, no una modernización, no una vanguardia, sino una regresión. La ley de archivos es como tantas otras leyes en México o en el entramado jurídico mexicano, una ley que introduce excepciones por si se nos llegara a ofrecer. Siempre somos muy cautos, entonces ahí la pongo, por si se ofrece mañana que no quiera yo de velar algún documento y que se hizo al menos en parte, como decía, ad hoc. Esto es pensando en una coyuntura en particular, ya lo mencionaban antes, pues este decreto o esta decisión primero de Fox y después, ya no me acuerdo cuántos años después, que fue la transmisión al Archivo General de la Nación de los archivos del CISEM. Y entonces se dieron cuenta que a lo mejor era una barbaridad y que podríamos descubrir cosas cuando en realidad, si se meten, no van a descubrir tampoco gran cosa. Tenemos otros medios para la opacidad. Es un caso de un paso adelante y dos atrás porque añade restricciones a la ley de transparencia y a la de datos personales que con todo y los bemoles que tienen estas dos leyes y con todo lo que se puede mejorar, fueron un avance, siguen siendo un avance y con la ley de archivos se dejó pasar la oportunidad de corregir aspectos importantes de estas dos leyes, la de datos personales y la de transparencia, porque la ley de archivos se vuelve más restrictiva cuando las leyes de archivos en todos los países que pude revisar, sí, es al revés, corrigen a las leyes de transparencia, las hacen, permiten más luz y esta, pues no, esta apaga, si pasa, apaga el foco. Les decía que por desgracia ha desaparecido, al menos momentáneamente, del debate público, porque otros temas de la coyuntura la han opacado. Ahora, por fortuna, y cuando digo por fortuna, ahí incluyo las organizaciones, los activistas, este mismo auditorio, la ley se ha logrado detener y si seguimos empujando, a lo mejor podemos quitar las peores características que encuentro en ella y que es a las que me voy a referir en este momento. Creo que sin temor a exagerar, no solamente los principales defectos de la ley de archivos, sino los principales peligros. Y doy un poco de contexto brevemente, todo mundo aquí lo sabrá, que es mandato constitucional que toda la información en posesión del Estado sea pública, es decir, que sea susceptible de ser solicitada y accesible para la sociedad. Existen, como en todo el mundo, naturalmente, excepciones y limitantes, pero el problema es cuáles son las excepciones y los limitantes. Hay cierta información en posesión del Estado, cuyo acceso puede restringirse temporalmente. Eso ocurre en los países más democráticos también y esto atendiendo a razones de interés público y general para la sociedad o en razón de la afectación de derechos de terceros, tales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Pero siempre las cosas son de grado, no son de blanco y negro. Entonces, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, a las restricciones que proceden en virtud, digamos, de la afectación al interés público, se le denomina en la Ley General de Transparencia como causas de reserva. Y sí, sí hay causas de reserva y las debe de haber. Causas de reserva de la información y se encuentran previstas muy claramente, casi les diría casi, taxativamente en la Ley Federal de Transparencia. Pero gracias al activismo social que hubo en torno a la Ley General de Transparencia, estamos hablando verdaderamente de un catálogo limitado por motivos, o sea, con motivos que deben de justificar esta restricción temporal de acceso a la información. Por ejemplo, cuando se pone en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad financiera, una investigación ministerial, en fin, cuestiones razonables. Lo mismo pasa con datos personales. La información relativa a la vida privada de las personas y los datos personales se protege también en cualquier país mediante la figura de la confidencialidad. Y ahí está en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia. Y en esa categoría de información se incluye aquella que se refiere a datos personales. La protegida por los derechos de autor, por la propiedad intelectual, la información de carácter económico y contable, en fin, las que están ahí. La clasificación de esta información confidencial tiene, que se refiere a datos personales, tiene reglas distintas a aquellas que se aplican a la información reservada. Una cosa es la información confidencial y una cosa muy distinta es la reservada. La información confidencial, a diferencia de la reservada, no está sujeta a plazo de reserva. Y ahí empezamos con problemas. Sino que se encuentra indefinidamente, por el momento, sustraída del conocimiento público con las excepciones de la ley. Y ahí sí no se relaciona con el interés público y social, sino que es relativa a la privacidad de las personas. Aquí yo creo que es relevante recordar que los datos personales, en efecto, deben de ser resguardados con toda diligencia. A mí no me gustaría que estuvieran mis récords médicos por allí o cuestiones de mi vida privada. Pero en la ley de publicidad de datos personales queda al árbitro de sus titulares y en el caso de las resoluciones que se hacen públicas deben de ser testados, esto es, tachados del documento. La ley establece, sin embargo, el principio de máxima publicidad y lo importante de este principio es que tiene dos consecuencias. No solamente se trata de que haya luz, de que se den a conocer las cosas, sino las consecuencias. El principio de máxima publicidad que, por fortuna, se estableció en la Ley General de Transparencia, las consecuencias son dos. La primera, según yo, es que la interpretación que se haga de las causales de reserva se realice de manera restrictiva. O sea, es para las excepciones. Y aquí estoy citando al ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna autoridad del Estado puede aumentar el catálogo de las causales de reserva que se prevén en la ley con el fin de limitar el acceso a la información. Esa es la primera consecuencia. Y la Ley de Archivos, ahora lo voy a sustentar, está atentando contra este principio. La segunda consecuencia, y que a veces no reparamos en ellos, en caso de que exista duda razonable sobre la publicidad de cierta información, siempre debe de privilegiarse el acceso a la misma. O sea, si dudamos de si se debe de revelar, hay que revelarla. Esas son las dos consecuencias del principio de máxima publicidad. Porque ¿cuántas veces decimos, ay, la máxima publicidad? No, es un concepto que tiene mucha fuerza y que si lo usamos, tiene potencia para acabar con la opacidad. Por estas dos razones, porque la interpretación de las causales de reserva debe ser restrictiva y porque cuando hay duda razonable debe privilegiarse el acceso, digo que estamos ante un paso adelante y dos atrás. La Ley de Transparencia pone límites limitados, valga la redundancia, 10 años prorrogables a 20 para restringir el acceso a ciertos documentos. La Ley de Datos Personales no es así. Los datos personales se resguardan con mayor celo y sabemos que el dato personal es cualquier información por la que puedes identificar a una persona. Pero tenemos otra categoría que no sé si ustedes estaban conscientes, yo la descubrí anteayer, que me estaba preparando, no es que las hubiera, que es la de los datos personales sensibles. Y por ahí vamos a empezar con los problemas porque esos se protegen aún más porque atañen a la esfera íntima que va desde posturas políticas, ideológicas, religión, incapacidad, récords médicos, en fin. Y esto hace que mucha de la información no sea pública y de aquí que el plazo sea indefinido. El problema es que esto da una salida para cerrar información y no hay mecanismos explícitos en la ley para impugnarla o para pedir revisión. Es mucho más difícil de obtener y se decide eso sobre una base de caso por caso. Como está actualmente la ley, los casos que involucran datos personales son los que más se niegan o los que se entregan de manera atestada, eliminando información importante. Y además el proceso es mucho más largo y quiero subrayar esto, por favor, porque se requiere, entre otras cosas, autorización de los implicados. Y esto lo voy a llevar ahorita inmediatamente a la ley de archivos. Estamos, es cierto, hay que reconocerlo, ante un caso en el que dos derechos, pueden entrar en conflicto, el derecho a la información por un lado y el derecho a la intimidad, a la privacidad o al resguardo de datos personales por el otro. Pero cuando hay ánimo de resolverlo, se puede hacer. Lo han hecho otros países con bastante éxito y no lo estamos haciendo nosotros. Y entonces, ¿qué con la ley de archivos? ¿Por qué este prolegómeno a la ley de archivos? Porque en todos los países las tres leyes, la de datos personales, la de acceso a la información y la de archivos tienen que ver. Y el papel que ha jugado en la mayor parte de los países la ley de archivos es de corregir en alguna medida la opacidad que puede quedar en la ley de datos personales. Entonces, ¿y qué con los archivos? Pues que justamente en la ley de archivos no se define a los documentos que alberga el Archivo General de la Nación como fuente de acceso público. Y este es el primer y el principal problema, diría yo, o la primera gran trampa que tiene la iniciativa de la Ley General de Archivos. Si los archivos no están definidos y no lo están como fuente de acceso público, se abre la puerta para que nos nieguen información o para que nos las entreguen testada porque contiene datos personales. Al contrario, Senso, si estuvieran definidos como de acceso público, como en cualquier país que se respete, un Archivo General de la Nación, estoy diciendo, no las gavetas del Secretario de Gobernación o del Secretario de Defensa, el Archivo General de la Nación y mucho peor los archivos de los estados. Pero bueno, contrario a Senso, si estuvieran definidos como de acceso público, el problema de los datos personales sensibles o no simplemente desaparecería por el mero hecho de que ya obran en poder del Archivo General de la Nación. Pero no nos quedamos con esa trampa, le metimos más trampas. Pero me quedo ahorita en este momento en esta. ¿Cómo les pregunto y me pregunto, le hacemos, para pedirle, o cómo le habría hecho Lorenzo Meyer si estuviera escribiendo hoy, en vez de hace algunos años que escribió su libro sobre la expropiación petrolera, que si lo estuviera haciendo hoy, pues cómo le iba a pedir permiso al general Cárdenas, que ya está enterrado, para que le autorizaran ciertas cartas en donde obran datos personales, o cómo le hago si me pongo a estudiar a Santana o a Porfirio Díaz para hacer públicos ciertos documentos. Así de grave es el problema. No les podemos pedir permiso y entonces, pues, tiene datos personales, se califican de sensibles y desapareció ese archivo. Pero aquí, insisto, no acaban ni empiezan los problemas. El problema de la publicidad versus la privacidad se ha resuelto de manera aceptable en muchos países, no así en el nuestro. En primer lugar, la norma o la tendencia en los países democráticos es que el archivo histórico es, por definición, de acceso público. Punto. Así lo dice la ley. En segundo lugar, se establece el principio de sopesar el bien público versus el individual. Es difícil de definir, pero lo han hecho. En tercer lugar, en general, los documentos en estos países que revisé pasan en automático al archivo histórico cuando ya no tienen valor administrativo presente. Uno puede entender que ahorita hay un archivo en la Secretaría de Gobernación y que todavía tiene valor administrativo para la toma de decisiones y que esté resguardado. Pero una vez que pierde eso, pasan en automático al archivo general del país. En cuarto lugar, aún para datos personales se establecen plazos, plazos que, por cierto, en todos los países se han ido reduciendo. En la mayoría de los países de la Unión Europea, por ejemplo, los archivos históricos son libres y los plazos para casos excepcionales… Bueno, y los plazos de transferencia son automáticos, ¿sí? Para casos excepcionales son 20 años. En quinto lugar, se han ido poniendo reglas en estos países para restar discrecionalidad en la decisión de la entrega de información. Sexto, ahí donde aparecen casos que no pueden reglamentarse, no podemos prever todo o que no fueron previstos, casos que, por supuesto, son, insisto, excepcionales. Las decisiones se han puesto en manos de comités, cuya decisión en casi todos los casos es vinculante. Ahí donde no la es, al menos la autoridad está obligada a escucharlos y a fundar su decisión para no entregar información. Son comités, además, formados por ciudadanos, gobierno e historiadores. Finalmente, séptimo, los documentos que pasan al archivo histórico no tienen la restricción de los datos personales. Bueno, pues estas siete buenas prácticas que me encontré en las legislaciones de otros países desde luego no están en nuestra ley de archivos. Nuestros archivos no están definidos, como ya dije, como fuente de acceso público. Recurrimos a una trampototota. Fíjense ustedes nada más, no todo lo que está… Fíjense ustedes la trampa que están haciendo. No todo lo que está en el archivo histórico es histórico. Repito, no todo lo que está en el archivo histórico es histórico. Solamente lo que valoramos, y ahorita voy a decir quién es el valoramos, porque no soy ni yo ni ustedes. Lo que valoramos… No sé si Lorenzo… Bueno, lo que valoramos como histórico es histórico. ¿Y qué se valora como histórico? Pues lo que así deciden los burócratas de la dependencia en cuestión, porque no se nos olvide que no nada más existe la AGN, que hay también los archivos de la defensa, de relaciones exteriores y lo peor, los de los estados y municipios. Y ahí va a ver de a cómo nos toca. Entonces, bueno, son esos, normalmente no lo quiero decir derogatoriamente, creo que hay burócratas muy respetables, pero la federación tiene, según la iniciativa de ley, un plazo de dos años y los estados un plazo de tres años para decidir qué tiene valor histórico y qué no lo tiene. Ustedes, imagínense meterse al AGN y decidir qué tiene valor histórico y qué no. Les voy a dar un dato porque me impresiona eso, pues, ¿qué creen? Hoy por hoy todo lo que no ha sido catalogado como documento histórico no es de acceso público y, ¿qué creen? Hoy solamente alrededor del 1% de lo que obra en poder del Archivo General de la Nación está valorado como histórico. El otro 99% no y, por lo tanto, no es de acceso público. De ese tamaño se las gastan quien haya, no sé, la verdad que, fíjense, estudié pero no chequé quién fue, quién hizo la iniciativa, ¿no? Pero bueno. Y, por tanto, entonces, no es de libre acceso. Peor aún, va el tercer y, ¿qué creen? Cuando se decide que algo no tiene valor histórico, se puede destruir. Válgame el señor. ¿Y quién decide? Pues el propio, voy a seguir con las barbaridades, el propio Archivo General de la Nación sin contrapeso alguno. Y de quién depende el Archivo General de la Nación, pues del secretario de Gobernación. Y más, peor con I. Actualmente, el Consejo, actualmente, antes de que pase la ley, el Consejo Nacional de Archivos lo preside el titular del Archivo General de la Nación y está compuesto por archivistas técnicos y especialistas, pero en la nueva iniciativa lo preside el secretario de Gobernación y, ¿quiénes creen? Los secretarios de gobierno de los estados. Me quiero suponer que son personas muy calificadas para… Bueno. O sea, pues la politización de todo el proceso. Esta fue la segunda buena práctica que no existe. Tercera buena práctica que tampoco adoptamos, no se sopesa el bien público sobre el individual. Cuarta, que no adoptamos, los documentos no se transfieren inmediatamente o en automático. Esto es, pasado el plazo establecido o habiendo perdido vigencia administrativa, ¿no? No, pues no se dice. Quinto, los plazos no se reducen, al contrario, se amplían. Y sexto, no se ponen reglas o cuando se ponen son restrictivas. Y, además, dicho de otra forma, se amplía la discrecionalidad. Creo que el incentivo es claramente perverso. Que las oficinas gubernamentales o los estados no manden nada al Archivo General de la Nación o a sus respectivos archivos estatales, no vaya a ser que los clasifiquen como de valor histórico y nos enteremos de cosas que no quieren. Pues, de esta manera, se los digo así, no quiero insultar a nadie, pero los Virgilio Sandrades de la Función Pública o los Osorio Chong de las Secretarías de Gobernación pueden decidir que los expedientes y deliberaciones sobre la Casa Blanca o sobre Ayotzinapa no tienen valor histórico. Y ahí hay de dos. O los titulares la destruyen, ¿sí?, todos estos archivos, entre comillas, administrativos. O se van, tienen doble candado, somos bien previsores los mexicanos. O se van al Archivo General de la Nación y, como los documentos del Archivo General de la Nación no se consideran de acceso público, adiós a la transparencia. Esos son los incentivos de nuestra ley. Termino porque ya me alargué. Creo que preservar no tiene precio y creo que la decisión de qué preservar y qué no, no puede caer en manos de la burocracia. Toda información puede ser importante, desde una nota de la tintorería hasta el recibo de un restaurante en el que comió un político, desde el registro de una conversación que aparentemente no tiene importancia, hasta la carta personal de un político enviada a un amigo. Quizá no haya nada más importante que lo que en un momento se considera normal, sin trascendencia, sin importancia, sea lo que al final importe. ¿Por qué? Porque uno es hijo de su tiempo. Y lo que hoy nos parece nimio o trivial, mañana puede ser pieza clave para entender un periodo de la historia. Eso es lo que hacen los historiadores y es lo que hacen los periodistas de investigación. Así que, puestos a escoger, yo creo que es necesario privilegiar la preservación antes que la destrucción, porque la preservación puede llevar a la verdad y la destrucción simplemente la imposibilita. Y no se nos olvide, hay tres maneras de conocer la verdad. Una son las artes y la literatura. La segunda es el testimonio. La tercera es el archivo. La primera, la literatura, digamos, o los monumentos históricos, la primera se puede borrar como en Alemania nazi quemando los libros o ahora los archivos electrónicos, usted disculpe. La segunda, el testimonio perece si no se escribe. La tercera son precisamente los archivos. La ley que se presenta, que se pretende pasar, es, perdón por la exageración, pero es un atentado a preservar la memoria o la posibilidad de su reconstrucción por generaciones futuras de periodistas y de investigadores. Por eso, creo que debemos de visibilizar el problema, mantenerlo en el debate público y exigir un mínimo en el que no podemos ceder. Si no, mejor quedémonos con la ley y reglamentos vigentes en donde se estipula que el Archivo General de la Nación y todo lo que contiene es fuente de acceso público para que vean también el retroceso y, por tanto, irrestricto, sí con unos plazos exagerados, 30 años para los que tienen datos normales y 70 años para los que tienen datos personales sensibles. Exagerado los plazos, pero mejor que lo que nos están proponiendo. Que nos digan qué tanto miedo tienen para pasar o para intentar pasar una ley como la Ley General de Archivos. Muchas gracias. Buenas, cuando Jacinto me invitó yo le dije que no, porque entre las muchas cosas importantes, algunas muy poco importantes, otras que tengo, esto de la ley no era lo mío. Yo le dije que no, él dijo que sí, dije que no, dijo que sí, pues sí. Entonces, aquí estoy, qué bueno que María Amparo hizo ya el resumen del problema. Ahora a mí me toca, creo, ver qué es un archivo y por qué están haciendo esto. Parto de esta premisa que todos conocen, pero vale la pena volverla a subrayar, que el conocimiento es poder. Entonces, cuando se requiere, cuando se quiere disminuir acceso a los archivos es porque quien los controla tiene poder y no quiere que lo tenga ninguna otra persona. Están quitándonos poder para restringirlo a la élite que lo ejerce y que, entre otras cosas, controla los archivos. Voy a referirme algo a mi propia experiencia. Yo he conocido archivos mexicanos, archivos españoles, archivos ingleses y archivos norteamericanos. Nada más, no tengo una capacidad para decir que mi incursión en estos temas va más allá de esto, pero creo que es interesante. Mi primer encuentro con los archivos fueron en la Secretaría de Relaciones y en el Archivo Norteamericano. Bueno, hagan de cuenta que es la diferencia del día a la noche. El archivo de Estados Unidos, el archivo de National Archives de Washington, que ahora no están en Washington, pero bueno, eso no importa. Yo conocí la UAM de Coajimalpa cuando no estaba en Coajimalpa. Así que eso pasa en todos lados. Este, entrar a esos archivos, sí, impresiona, porque había un policía armado en una torreta allí. Bueno, ¿y este qué? ¿Va a disparar? O si alguien le hace algo a una de las hojas o esto. Pero el imperio, el imperio le permite a uno de sus colonias, a un mexicano, ver todo lo que tenían sobre nuestros asuntos. Estaban muy bien clasificados. Pedí ver el archivo y llegó un señor chiquito, 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 metido de adentro de los archivos. Yo soy el especialista en los archivos mexicanos. ¿Qué es lo que usted quiere? Pues yo quiero esto. En media hora tenía yo el principio de miles de documentos en una mesita con el policía, eso sí. Y podía hacer, no podía usar tinta, lápiz. Bueno, está bien. Esto fue en los 1960s. No había para fotocopiar y todas esas cosas. Bueno, horas, había como 12 horas para usar ese archivo. Y uno pedía con un día de anticipación, chas, 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 llegaban los muy bien clasificados. ¿Por qué? Porque el imperio necesitaba eso también. Él necesitaba conocerse. ¿Qué es lo que había hecho en tal parte? ¿Qué es lo que había hecho en Nepal? ¿Qué es lo que había hecho en México? ¿Qué es lo que había hecho en Surinam? Y para poder mantener la maquinaria necesitaba conocerse. Pero no tenía que dejárnoslo a los de afuera. Pero en esa filosofía que tienen sus partes muy buenas los norteamericanos, democrática, etcétera, ustedes pueden conocerlo. ¿Venían algunos nombres tachados? Sí, sí venían. Bueno, pero el contenido, uno se podía imaginar quiénes eran algunos de ellos. No había mucha… No importa quién era el agregado militar que en 1920 vio este reporte sobre la naturaleza del ejército mexicano recién salido de la Revolución. Lo importante era que lo conocía, conocía esa naturaleza y podía dar cifras, podía decir dónde estaban los cuerpos, quiénes los comandaban. Entonces, que no pusieran el nombre, que me importa, y que no pusieran el nombre de algunos de los responsables del ejército mexicano, tampoco era gran cosa. Sí, hubiera sido mejor tenerlos, pero el meollo del asunto ahí estaba. Mi experiencia con esos archivos es estupenda, libres, organizados, bien preservados. Bueno, es la maravilla. El primer archivo mexicano al que me metí fue el de Relaciones Exteriores. Estaba en un sótano, junto a unas calderas, en ese edificio que ahora, a lo mejor se cae solito, pero en otro terremoto es el que está en la torre que era de Relaciones, ahí en Tlatelolco. Entonces, lo tenían hasta abajo. Bueno, afortunadamente nunca pensé en los terremotos, por si no, ahí obviamente como sale uno del sótano, si se le cae uno del edificio encima. Y uno de los documentos más interesantes me lo dio una colega que había trabajado allí y dice, mientras el archivista se fue a comer, dejó la caja de seguridad, esa que tenía combinación, abierta. Yo sabía que se iba a comer, que se tardaba más de una hora, entonces me metí y saqué unos documentos. Y me dio uno de esos documentos. ¡Fantástico! Era una conversación de Obregón con su gabinete, en donde estaban tratando el tema de la relación con Estados Unidos. y afortunadamente en ese momento no había grabadoras, etcétera. Había alguien que estaba tomando la información en taquigrafía o no sé en qué, pero ahí estaba a máquina. Y entonces venía todo. Venía que Obregón dijo, y esos hijos de su tiznada madre, bien interesante, porque eso es lo que el presidente no le iba a decir en público, ni se lo iba a decir a los norteamericanos. Pero ahí tenía yo una expresión del presidente mexicano que estaba harto ya de la presión que se le hacía, pero no tenía más remedio que estar aguantándola. Entonces, ese documento debió de haber habido muchos más ahí adentro, pero eso no me los dejaban ver. Me dejaron ver los que, pues todos los demás que estaban ahí. Había una clasificación primaria muy, pero bueno, había clasificación. Y sí, sí tenían cosas muy interesantes. En otra ocasión fui a la Secretaría de la Defensa con una autorización desde lo más alto de la pirámide política mexicana. ¿Quién puede ser? Pues el presidente. En el Colegio de México habían decidido hacer una historia política de la Revolución Mexicana, desde 1910 hasta 1960. Y teníamos autorización de la presidencia de que nos abrieran los archivos. Esto debió de haber sido 1970 y tantos. Entonces, llegué a la Defensa y pedí entrar al archivo. Aquí está el papelito, aquí está el jefe supremo, manda. ¿Cuál archivo? Bueno, su archivo. No, aquí no hay archivo. No, pero si la Secretaría de la Defensa, los ejércitos son burocracia en primer lugar. ¿Dónde están los partes? Yo medianamente me había metido en lo del ejército porque estudié en una academia militarizada. Entonces, ¿dónde está la orden del día? A uno le leen la orden del día en la mañanita, cuando uno se forma. Ah, entonces, orden del día, ¿dónde está toda esta documentación? ¿Cuál documentación? Ah, y era un general que estaba allí, pero como muchas cosas en el ejército. Hay un general que puede ser el encargado de la Universidad de las Fuerzas Armadas y al año siguiente está en la segunda región militar. No hay nada, no era profesional del archivo. Entonces, ¿qué guardan aquí? Porque dice archivo. Ah, las hojas de servicio. Bueno, pues, de cancelados. O sea, los que ya están fuera y muertos. Bueno, me interesan las de los 1920s. Pues, a ver, ¿de quién? Bueno, pues, mire, un señor Lázaro Cárdenas, a ver qué había hecho. Me dieron. Era una cosita así, así, así delgadita, una carpetita. Bueno, algo había ahí, pero muy poquito. Sí, había una, alguien le había mandado un informe sobre Saturnino Cedillo y entonces venía así un informe de inteligencia militar, con muchas faltas ortografías, pero eso no importaba. Pero muy poca cosa. Entonces, ¿por qué? Si el presidente había dicho, el presidente entonces era Echeverría, le había dicho a las autoridades de la institución donde yo estaba, del colegio, que había autorización para ver todos los archivos que necesitáramos, el de la defensa incluido. Y fui a la defensa con esto y me dijeron, pues, no. Entonces, ¿quién manda aquí? Pues, el Ejército, no el presidente. Y el Ejército es una institución muy peculiar. Son muy cerrados. Cuando supe hace unos años que ya tenían abierto el archivo, ese que dice María Amparo, que ya dijeron que pues siempre no, me sorprendí, dije, ahora sí, porque ¿qué tenían abierto del archivo? ¿Dónde podía uno seguir día a día hasta 1920? De ahí para atrás, sí, que la invasión francesa y qué tal, sí, véanlo. La revolución misma, ahí estaba el archivo. Pero de 1920 en adelante, no había nada. Claro que sí había, sí está, está ahí, pero ahí está la muestra de que conocimiento es poder. Si uno rastrea las partes de represión, los actos de represión que ejerció el Ejército. Por ejemplo, yo quería mucho ver, porque a mí me había tocado ver el Maximato, en todos los años 20, quería yo ver qué hubo en ese periodo, porque recuerden que la Guerra Cristera va de 26 a 29 la primera, y el periodo de Calles es de 24 a 28, entonces me quedaba un añito, en que ya Calles no era presidente, pero la Guerra Cristera seguía, entonces quería yo ver eso, ninguna posibilidad. Ahora, claro que tenemos mucho material para ver la Guerra Cristera, entre otros, el que lleva mi mismo apellido, Jan Meyer, ayer ya tenía un montón de cosas escritas al respecto. Y puede uno ver la prensa, y puede uno consultar los archivos norteamericanos, que ellos tienen un montón que decir sobre lo que nos pasa, porque nos vigilan, nos vigilan, nos vigilan, y nos conocen muy bien. Entonces, sí hay forma de darle la vuelta, pero no hay sustituto a ver qué es lo que los propios mexicanos escribieron sobre los gobernantes, sobre los temas vitales, y lo negaron. Luego lo abrieron, y ahora se nota que se están arrepintiendo, y es el ejército. Luego está lo del Cisen, yo me imaginaba que había ahí un montón de cosas, y un día, cosa rarísima, porque tuve que ver a Reyes Heroles, la primera vez que lo vi, lo conocí, era cuando estaba yo haciendo el petróleo, me dijo, tengo unos documentos sobre Pemex, o sobre el petróleo, no sobre Pemex. Ah, pues sí, yo ya los conocía, y se nota que no le gustó, porque él había comprado los documentos originales y los tenía en una carpeta con terciopelo y todo. Este era como Slim, que compra también cosas. Esta es una carta de Santana, ah, chihuahua. Esta es una carta de, ya ni me acuerdo de qué era, pero era interesante, pero se podía haber visto por otros archivos, entre otros los norteamericanos, que es donde lo vi. Pero cuando por segunda ocasión, años después, ya como secretario de Gobernación, hubo una… oiga, don Jesús, y las intervenciones telefónicas y toda esta información… ¿Cuáles son las intervenciones telefónicas? Nosotros no intervenimos nunca en un teléfono. Bueno, ya si estamos en esas, pues ya mejor no le pregunto nada. Pero el archivo de Gobernación, el del CISEN, hasta que llegó el año mágico, debía de haber sido, no fue, del 2000. Entonces, Sergio Aguayo, otro colega nuestro, consiguió, sepa Dios cómo, que Tello Peón, creo que era, aceptara que viera los archivos del CISEN. ¿Por qué? Porque le dio la gana a Tello Peón, es decir, por mis pistolas. No porque tengas derecho, no porque seas ciudadano, aquí los ciudadanos ni existen. Entonces, es porque quiero mostrar lo que hacemos ahora que va a cambiar. Se suponía que el régimen, Tello Peón era optimista, creyó que iba a cambiar el régimen. Entonces, si hay un investigador que tiene interés en seguridad y fama de independiente, y yo le dejo ver esto, van a ver todos, te lo digo a ti, Pedro, y tú lo escribes, Pedro, para que lo oiga Juan, para que lo oigan los que vienen, la riqueza que tenemos de información, e información es poder, y para que sepan con quién están tratando, porque posiblemente Fox ni se daba, no se dio cuenta de muchas cosas. Entonces, le dejó ver los archivos del CISEN cuando no se los dejaban ver a nadie. Y había un, una sola persona que conocía cómo funcionaba, y era base de tarjetitas, tarjetitas chiquitas, y por cientos, miles de tarjetitas. Entonces, ¿y yo cómo le hago? Yo quiero ver el tema de la represión política a partir del 68. No lo está clasificado así. Bueno, entonces a Sergio se le ocurrió, y lo dice en su libro La Charola, yo conocí a los del 68 en Jalisco, sé sus nombres, entonces por nombres, ah, por nombres sí, y ahí van unos bonchecitos con liguitas, y ahí le iban dando su cosita de información con ligas, y sacó una información enorme, y luego se lo cerraron. Era el uso de un archivo para propósitos dentro de la clase política, en un momento en que podía haber cambiado, podía haber cambiado realmente la naturaleza del régimen, y nuestra KGB se estaba defendiendo. Y una manera de defenderse era mostrar lo que tenía. Pero, como señala María Amparo, ahora dicen, no, si lo tenemos, ya lo vieron, pues no lo vieron. Y la defensa dice lo mismo, pero eso va para todos los documentos. Ahora, los documentos sirven sobre todo en la medida en que están clasificados, porque es humanamente imposible, y eso es lo que hicimos uno de mis ayudantes, pues métase usted a ver los cajones y a ver qué encuentra. Pues así fue. Yo estaba, tengo todavía material, porque quiero trabajar, yo ya no sé si la vida me alcance, la Guerra Fría en México, porque creo que la Guerra Fría nos determinó todo, y justamente porque acabó la Guerra Fría, es que ahora ya por fin los norteamericanos dicen, pues ustedes ni son de América del Norte, ni me interesa cómo se desarrolle, ni me importa nada y voy a hacer la barda, etcétera. Pero cuando estaba la Guerra Fría éramos muy importantes, que no fueran a venir aquí los malos, el enemigo malo de la democracia y hacer algo. Entonces pido los informes de gobernación, de inteligencia, pues ahí están. Y me dicen, no, pues me paso. Pero, ¿qué es lo que quiere el profesor? Pues quiero esto, más o menos debo de depender de él o ir allá. Y tampoco, ya a mi edad ya no está para andar yendo hasta el archivo general. Y entonces, como pescar la red y, ¡uh, puros charales! Y ya salió uno. Bueno, salió uno. Si uno tiene el contexto general, ese uno puede ser un documento valiosísimo, en función de que uno conozca otras cosas. Entonces, los archivos por sí mismos no dan la historia final, sobre todo para alguien que está en el periodismo. El archivo, él tiene que trabajar la historia, lo que tiene acceso antes. Luego ir al archivo para preguntarle al archivo lo que se quiere y luego sí se puede ir a la entrevista. Nunca hay que entrevistar a alguien si no se sabe todo lo que es posible saber antes de entrevistarlo. Porque si no, el entrevistado lo conduce a uno por donde quiere. Los archivos también pueden hacer eso, de menor manera, en menor medida, quiero decir. Pero, en fin, el punto es que sí, el archivo le sirve al historiador profesional, le sirve al periodista y le sirve al gobierno. Le sirve al poder. Por eso el poder no quiere mostrarlos. Y ahora, los archivos norteamericanos. Los archivos españoles eran muy sencillos, porque, bueno, ahí estaban. Sobre México, pues ya hace mucho tiempo que perdieron la colonia, así que yo quería ver durante la Guerra Civil Española y los años 20s y 30s. Pues sí, me daban todo, sin tachar nada. Mal organizados, no había tanto tiempo abierto el archivo, pero pues tampoco pusieron muchas objeciones. Fueron bastante abiertos. Eso ya pasó, ya está. Y es otra cosa. Los ingleses, otro imperio, están, yo nunca entendí cómo estaba la clasificación, y menos con el señor hindú, que tuvo que darme las cosas, y yo con mi inglés, y él con el suyo. Y ninguno de los dos hablaba bien el inglés, y era para los documentos ingleses. Sí hubo un cierto problemilla, pero fue mío, por no entender bien la clasificación, acostumbrada a la norteamericana, que es la mar de lógica, y a la inglesa en Kew Gardens, ahí ya era otra cosa, y también viajar hasta allá, desde donde estaba yo en Oxford, para ir a Kew Gardens, bueno, era una cosa muy difícil, puede ser muy monótono, puede uno pasarse días sin encontrar nada interesante, pero, y aquí quiero con esto concluir lo que dijo Mariam Par, al final, hay un montón de cosas, por ejemplo, en los archivos de la Embajada de la República Española, en México, hay un montón de cosas, de recibos de, y el taxi fueron tres pesos, y de electricidad fue tanto, y a mí, ¿para qué? Hachis, a lo mejor sí, porque resulta que esos recibos, estaban siendo guardados, para entregárselos a gobernación, ¿por qué? Porque gobernación pagaba el taxi, el gas, la electricidad, etcétera, de una embajada, que ya no tenía país, que era la Embajada de la República Española, en el México, ya de los 40, 50, entonces, ahí puede haber un indicador, del grado de dependencia, que tenía esa embajada, respecto del gobierno mexicano, que le pagaba, hasta el taxi, y, en esos momentos, los taxis no daban recibo, ahora sí, pero lo anotaba, y ponía tanto, de ir de la embajada, a gobernación, y de regreso, pues esas cosas tan mínimas, son un indicador, ¿a quién demonios le sirve? Oiga, pues el del taxi, pero ¿a dónde iba? Ah, bueno, la dirección, es interesante, que una cosa tan pequeña, como, el costo de un taxi, entonces eran como tres pesos, cuatro pesos, algo así, pero es que no tenía nada, entonces, estaban en, en una situación muy precaria, ah, bueno, entonces ya veo como, esa embajada sin país, dependía de otro país, que era México, que le pagaba, hasta eso, pueden ser indicadores, Durkheim, en su fantástico estudio, del suicidio, usa indicadores, documentos que nunca fueron hechos, para estudiar el suicidio, pero él con una buena teoría, una teoría fantástica, da explicaciones, con base en datos, que se recabaron para cosas, que quien lo recabó, jamás en su vida, soñó que tenía nada, que ver con el suicidio, como son las temperaturas, bueno, el que está registrando las temperaturas, es para suicidarse, si uno tiene que estar registrando, las temperaturas como profesión, pero en fin, este, y sacó toda una teoría, entonces, no hay nada, que no pueda ser valioso, depende de la época, depende de la capacidad, del investigador, entonces, lo que dice María Amparo, es absolutamente cierto, y vital, no se puede destruir, no se puede destruir nada, pero aquí destruimos, no destruimos, las boletas de votación, de esas que, bueno, si ganamos también, pues mejor vamos a destruirlas, no tenían valor histórico, y ocupaban un espacio, ¿qué hubiera hecho alguien, con esas boletas, bien conocedor, de ese momento, en la historia política de México, nada más sacar las boletas, de ciertos distritos, de ciertas zonas, en donde se dice que ganó fulano, pero las boletas indican otra cosa, en 1988, con los resultados, yo, en una de las cosas, que estaba yo viendo cuando lo de Almazán, y entonces, creo, que era de Querétaro, pero ya no me acuerdo, entonces, los votos de Almazán, dos mil y tantos, los votos para Ávila Camacho, como 50 mil, en serio, Almazán tenía tan poca, bueno, si yo hubiera tenido las boletas, a ciertos distritos, y ahí hubiera podido decir, pero miren, como Juan Molinar lo hizo, con el fraude de Chihuahua, de 1986, cuando las cifras eran tales, y él las, le dieron, Bartlett le dio las, a ver, aquí está, tal y como, están las cifras, pero las cifras del Seguro Social, del Issste, de la Secretaría de Agricultura, de otras, hechas para otras cosas, mostraron que en Chihuahua, si era cierto eso, era 1986, pues Chihuahua de repente, se hizo absolutamente rural, en los caracoles, había una población rural enorme, y una población urbana muy chiquita, la población urbana votó por el PAN, y la rural votó por el PRI, pero viendo las otras, estadísticas, resulta que era completamente urbana, Chihuahua, entonces ahí está el fraude, así que toda esta información, no tienen, la información es nuestra, porque nosotros pagamos, a esos, a quien la hizo, los memos, las estadísticas, etcétera, es propiedad pública, aunque sea del ejército, es nuestra, porque nosotros le pagamos al ejército, o quién le mantiene al ejército, bueno, alguien puede decir que, hay formas de ingresos, que no son de los impuestos, pero formalmente son bienes nuestros, y no nos los pueden quitar sin, sí, sí pueden quitarnos, más bien, nos lo pueden quitar, pero tenemos el derecho a decir, están entonces, en una actitud no propia de una democracia, gran descubrimiento, pero sí es ilegítima su actitud, es ilegítima sus decisiones, es ilegítima esa ley, y no tiene legitimidad, aunque sea legal, porque una cosa es la legalidad, y otra cosa es la legitimidad, no es legítima, y sí tenemos que, ahora dice María Amparo, han otras cosas, como Trump, etcétera, han quitado visibilidad, aunque no estuviera Trump, en la sociedad mexicana, ahora, ¿quién de nuestros 120 millones de conciudadanos, le interesan los archivos? A muy pocos, pero está la UAM, entonces, es a un grupo pequeño, pero bien importante, porque es la recreación del pasado, el pasado, nunca lo podremos recrear, nunca, jamás, no hay forma de hacer historia objetiva, pero se reduce, el problema de la subjetividad, si se tiene el documento, ahora también sepamos, que el documento puede ser falso, pero eso sí ya no me metería yo, en un montón de problemas, no hay que hacerle caso a los archivos, así porque está en el archivo, y dice esto, puede ser falso, incluso los documentos de inteligencia, el señor que hizo, el cabo este que hizo el documento, que luego aparece en la hoja de servicios de Cárdenas, y que estaba diciendo que el Saturnino, Cedillo hizo tal y cual cosa, puede ser que no lo haya hecho, lo haya inventado, así me doyó importancia, hago este reporte, ¿quién lo va a saber? Digo que estuve trabajando, y ahí va, y el investigador dice, ay caramba, Cedillo hizo tal y cual cosa, a lo mejor no lo hizo, entonces el archivo, no es de fiar por sí solo, hay que someterlo, a otros criterios, al sentido común, entre otras cosas, y a confrontarlo con otras fuentes, pero que no nos lo quiten, aunque sea falso, y desde luego, que no lo destruyan, yo supongo María Amparo, que han destruido un montón de documentos, en el momento en que lo leen, esto nada más es para tus ojos, y desaparece, eso es ilegal, debía de ser ilegal, por eso a Hillary Clinton la agarraron, Trump y los suyos, por lo de los correos electrónicos, pudiera ser que fueran puras babosadas, cosas administrativas, o hasta chismes, pero los hizo en una computadora del gobierno, no son suyas las computadoras, ni lo que por ahí vaya, entonces sí tenían razón, en decir que cometió un delito, ahora en este país lo han cometido, todos, a poco creemos que si los documentos más importantes los mantienen, o las cosas importantes las ponen por escrito, pues no, ni en Dinamarca, supongo, pero entonces nada más es una visión parcial, son elementos parciales, de una realidad muy compleja, y a uno como usuario de estos archivos, le toca la tarea de discriminar, ver si valen o si no valen la pena, etcétera, pero no a ellos, no a los que ahora quieren cerrarlo, ellos no tienen ningún derecho, ni legal, ni moral, porque lo que están haciendo es resguardar la parte negra del ejercicio del poder, y nuestra obligación como ciudadanos es escarbar allí, el pasado, como dijo un famosísimo escritor norteamericano, el pasado nunca pasa, en realidad ni es pasado, todo lo que sucedió tiene repercusiones en el presente, algunas cosas tienen una repercusión mínima, casi ni se puede detectar, y otras sí son de gran importancia, bueno, que nos lo dejen a nosotros, y si usamos mal un archivo, que otro del mismo gremio venga y diga, oye, el documento dice esto, pero fíjate cómo lo interpretaste, etcétera, tenemos las formas de balancearnos unos a los otros, pero necesitamos el archivo, y si lo hacen, si esto que María Amparo vio que yo no había visto, es un horror, es dejarle a Osorio, Chong, esto, a Chong, ¿desde cuándo gobierna el PRI en el estado de Hidalgo? Desde 1929, estamos en 2016, es un sistema del que él viene, califíquenlo como sea, pero no es un sistema democrático, y en esa socialización también está Peña, entonces quienes están ahorita en el poder, vienen de una educación, de una socialización, de una forma de ejercicio del poder no democrática, y bueno, entonces no nos sorprendamos, pero ahora tenemos por lo menos la posibilidad de protestar, cuando fui con esto concluyo a la Secretaría de la Defensa, ¿a quién le protestaba yo? Oiga general, pero si esto es ilegal, ya me imagino lo que me hubiera dicho, y más me valía irme de allí con mis hojitas de servicio de cancelados, y bueno, pues saca algún datito y listo, de todas maneras la idea general del periodo no me la quitaron, la pude armar con otros archivos, es la forma como se fue creando y institucionalizando el sistema autoritario PRI, bueno, ahí está, en el origen del maximato, pero no me ayudaron a formarla, hicieron lo posible por una manera muy babosa, porque insisto, y ya termino, uno ve los archivos americanos y pues sí, ya me di cuenta, y eso de los datos personales, los datos personales también es muy ambiguo, en los archivos norteamericanos viene, bueno y Ortiz Rubio tenía estas amantes y tenía esto, y se sospecha que se robó esto, son datos personales, pues sí son personalísimos de Ortiz Rubio, pero él era un personaje público, entonces sí tenemos derecho a saberlo, ahora el libro último que salió sobre Miguel Alemán y la espía alemana, Miguel Alemán y la espía alemana, pero en fin, un alemán que no era alemán, sino de Veracruz y otra alemana que sí era de Alemania, y que tuvieron una relación íntima, y ella le sacó datos, claro que tenemos derecho a saber de su vida personal, porque ejercía un poder que le llevaba a eso, a cosas personales, bueno se puede tener amantes, pero esa amante le sacó información, información que afectaba los intereses nacionales, entonces ¿dónde está lo del derecho? Bueno, si las personas no se meten a puestos públicos, pues entonces es más fácil decir, es su información personal, pero quien se meta a un puesto público, ya tiene que aceptar que su vida personal es menos personal que las de otras personas, incluso si uno no se mete a eso, alguien que arrestaron, torturaron y mataron, y no tenían nivel en ese entierro, tenemos derecho justamente a eso, averiguar su vida personal, y decir, pero si este pobre individuo, era totalmente inocente, tenemos derecho a saber de los 43 de la normal de Ayotzinapa, y tenemos derecho a, de la manera como los mataron, se volvieron cosa pública, y quizá para defenderlos, aunque ya estén muertos, si una biografía de estos jovencitos, ¿de dónde vinieron? ¿Por qué estaban en esa normal? ¿Qué tipo de sociedad es la que los produce? Así que yo no me quedo nada conforme con esto de los derechos a la privacidad, porque incluso los más privados pueden ser usados, honestamente, para propósitos públicos que son legítimos. Gracias. Pues, de entrada, muchísimas gracias por estas brillantísimas exposiciones. No sé si nos arriesgamos a un pequeño proceso democrático, y les damos la palabra para un par de preguntas, tenemos un poquito de tiempo todavía disponible de la sala. por favor, preguntas, preguntas, si le pongan contexto, pero no tanto, ¿no? ¿Para qué? Para que aprovechemos a nuestros invitados. A ver. Sí, bueno, mis preguntas son concretas. Gracias a la doctora María Amparo. Si usted podría hacer un equivalente de esto que están haciendo con los archivos, como si fuera un equivalente de la censura, podría ser un equivalente. Y también sobre este asunto de los principios de excepción, pareciera que en el sistema acusatorio adversarial también vivimos en la excepción, la Constitución dice una cosa y también el sistema acusatorio dice otra. Si podría equipararlo. Y al doctor Lorenzo Meyer, si usted mencionó esta cuestión del reprimir en el asunto de la Guerra Fría, al respecto de cuando éramos importantes para Estados Unidos, si este abandono norteamericano haría ver entonces que esta idea del terrorismo y demás que se puede colar por el sur sería una mascarada para, bueno, debido a que ya no hay un riesgo y por eso hemos dejado de ser importantes. Y si usted cree que Hillary Clinton pise la cárcel por el delito que cometió. Muchas gracias. Sí me parece que tiene una dosis importante de censura, la ley de archivos, que está teledirigida a eso y por eso es que, digamos, todo el sentido de la exposición, es decir, tenemos que seguir manteniendo en el debate público y planteando alternativas. Se han planteado ya alternativas. La senadora Laura Rojas, si no me acuerdo quién era el otro senador, han salvado algunas partes, pero si pasa como está, sí es una censura y un riesgo. Creo que es muy afortunado el título de quien sea que lo haya escogido, la desaparición forzada de la historia, sí, es muy, muy afortunado. Sí hay censura. Mira, lo del régimen de excepción, en efecto, la ley de transparencia, yo creo que sí se equipara con otras leyes, ahí sí de avanzadas, en términos de tener pocas dependencias, incluso del gobierno federal, nada más estaba el Consejo de la Judicatura, que pueden, digamos, vetar una… o pueden controvertir una decisión del IFAI y el catálogo es limitado, pero lo que está haciendo la ley de archivos es por la puerta de atrás, está aumentando las restricciones. Entonces, equiparar con los juicios orales la parte adversarial y la parte inquisitoria, no sé si es lo mismo. A mí, mi único temor con el… no los puedo equiparar, no tengo el conocimiento suficiente para contestarte. A mí, mi único temor es que en el nuevo sistema, sí, como decía alguien había en la jornada, bueno, el propio procurador, más allá de lo que cada quien piense de él, pues antes había varios pisos y ahora pones el piso tan chiquito que es muy fácil, lo digo esto porque hay muchas personas que se quejan que cuando se logra detener a alguien en este sistema adversarial, es mucho más fácil soltarlos. Entonces, eso habría que explorarlo, pero no me atrevo a dar una… porque no soy experta. Empecemos por la señora Clinton. Ahí sí, el sistema legal norteamericano es complejísimo, habría que preguntárselo a un abogado. De sentido común, no. Tendría que recibir una multa, algo por el estilo, pero meterla a la cárcel, bueno, pudiera ser, pero yo no conozco el sistema legal norteamericano a ese punto. Lo que sí es que destruyó documentos que no eran de ella, que eran propiedad pública, y los destruyó. Cuál sea el tipo de castigo que eso conlleve, si es multa, si es una llamada de atención, una reprimenda, etcétera, o si es cárcel, pero el delito sí es, sí lo cometió. Segundo, lo del interés, y está en los archivos, es que los archivos norteamericanos son ricos en eso. Seguían con mucho detenimiento todo lo que hacía la izquierda en México. Y por qué el Departamento de Estado no me metí en los de la CIA ni en los del FBI, salvo cuando llegaban al Departamento de Estado y los archivaban también ellos. Pero el interés norteamericano, sí, era la estabilidad de México, ayudar a esa estabilidad, no cuestionando el sistema, dándole ayuda a los sistemas de inteligencia mexicanos y teniendo ellos los propios, y que la izquierda no despegara del suelo. Bueno, pasó la Guerra Fría, de todas maneras, la estabilidad mexicana siguió siendo importante mientras éramos socios del Tratado de Libre Comercio, éramos tres, era un entorno de la América del Norte. Pero ahora, quién sabe qué vaya a pasar, lo único que puedo vislumbrar es que si Trump lleva adelante lo que dijo, ha dado una redefinición del interés nacional norteamericano en torno a México, y entonces ya no le importa. Pueden desestabilizarlo. Total, ya va a tener su bardota. Y ya no hay una Unión Soviética que pueda aprovecharse o algún otro. Entonces, si pasan cosas desafortunadas en este país, no quisiera, desde luego, supongo yo, que ningún norteamericano ni Trump quiere que ocurran, en fin, que la estabilidad mexicana se venga abajo. pero ya no es tan urgente o vista o definida de una manera tan clara como era con la Guerra Fría, porque ahí sí era su lucha contra la Unión Soviética. Y entonces, en cualquier país, en cualquiera, pero sobre todo en el vecino, en los dos vecinos, de los canadienses no tenían ningún problema, porque los canadienses siempre han estado muy en paz, muy con ellos, casi se parecen. Entonces, esa frontera no era importante, esta sí era importante. Por aquí podía venir algo muy desagradable. Ahora, me parece que han redefinido lo que es el interés nacional norteamericano en relación a México. Y esa redefinición se encuentra en Huntington, en el profesor de Harvard que hace a principios de este siglo escribió el libro Who Are We, en donde dice que México es un peligro, pero no porque vaya a ir a la izquierda, sino porque es México y está mandando a documentados e indocumentados a Estados Unidos y son difíciles de absorber. Entonces, hay tantos millones, se me olvida la cifra ahorita exacta, de mexicanos o mexicano-americanos en un país de trescientos y tantos millones, pues son como el 10%, y ese 10% que tiene otra manera de ver el mundo, otros valores y que no necesariamente se diluye como otras migraciones, Huntington dijo, ahí están atacando los valores históricos que hicieron grande a Estados Unidos y no es casualidad que Trump diga que él quiere to make America great again, hay una liga entre esto, entonces, ahí lo que interesa es separar a México, entre más separado, mejor. El tiempo nos consumió, vamos a tener que dejar por el momento esta charla y digo por el momento vamos a seguir no sólo trayendo o tratando de promover este tipo de temas, vamos a profundizar en archivos, en otras ponencias, en otras charlas que haya, muchas gracias, muchas gracias a todos los que vinieron del mundo de allá al mundo de acá, es complicado, por eso doblemente gracias a todos los amigos, colegas y por supuesto a todos los compañeros de la UAM, les vamos a hacer entrega de unas constancias por su presentación, muchísimas gracias María Amparo Cázar, muchísimas gracias Lorenzo Meyer, muchas gracias a todos, buenas tardes. gracias, 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 begas, gracias, thank you, thank you, todas las